Música Sombras tibes vuelan, sus sudos me rodean En el abismo caen, mis deseos arden Música Gotas negras mueven, mi alma desespera Electricidad despide, la luna que no huele Ejos de un dolor, oscuro y profundo Música me envuelve, en un triste segundo Música Lágrimas en piano, violín de angustia En el silencio halló, ecos de una bruma Dolor entre notas, una melodía agota La tristeza explota, el alma que se agota Ejos de un dolor, oscuro y profundo Música me envuelve, en un triste segundo Música 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 Música